Buenos días. Bueno, les quiero mostrar un poquito de la fachada del edificio donde estoy hospedado. Nada más y nada menos que el Hilton Dubai All Harbour City. Está situado en el corazón de la ciudad, a orillas del canal de Dubai. Vamos a mostrarles cómo luce el hotel por dentro. Yo lo conozco porque lo vi anoche, pero quiero que ustedes lo vean. Bien, comenzando por el lobby y el contraste del color de la madera con el piso, la pintura del lobby impresiona mucho. Me gusta también cómo se ven las luces, las lámparas. Se ve muy elegante. La verdad que yo le doy un 10 de 10 comenzando por el lobby. Ya se ven los elevadores. Vamos a ver estos restaurantes. Miren ese Rift & Brew. Es una estatua representando al caballo árabe. Mira qué bonito así pintado de nuevo. Bueno, y en el piso 44 está el restaurante Baviol y está el Sport Bar. En el último piso. Este hotel es grande realmente. Vamos a ver esa salita. Ahorita me tiro yo un café en esa salita. Es bien bonita que se ve. Y aquí vamos a ver el menú. El menú es muy internacional realmente. Los restaurantes y bares dentro del hotel ofrecen una gama de opciones culinarias desde la cocina internacional hasta platos locales. Vamos a ver este patio que se ve llamativo. Nuestro patio está de película. Qué bonito, qué impresionante. Mira allá al fondo se ve el Burkhalifa. Los edificios con diseños. La verdad que Dubái es de otro planeta. El hotel ofrece una variedad de habitaciones y suites elegantes y bien equipadas que brindan comodidad y lujo a los huéspedes. Su ubicación en Al-Halbor City lo coloca cerca de los principales destinos de Dubái como el Burkhalifa y el Dubái Mall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presente lo tenemos moderno, estilo de vienda, restaurantes, cafeterías, separación. Y luego otro restaurante, cafeterías al estilo antiguo como si fueran casas antiguas. Siempre la gente al verlo ya piensa que es el barrio antiguo, pero las parientes llegan a veces. Entonces ya eso es un barrio. Aquí se ve la representación de la mujer tejiendo Y en el patio era donde se cocinaba El patio regularmente estaba en el centro de la casa Y alrededor estaban las habitaciones En esta habitación podemos ver las mujeres cociendo Y haciendo sus actividades cotidianas Muy interesante ¡Suscríbete al canal! 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 mil toneladas de oro están presentes en un momento dado aquí en el mercado ya ustedes se pueden imaginar cuánto oro se vende aquí cuántas joyeras qué tal amor al contrario energía la gente que tuve aquí se te acerca afectándote cosas pero hay que tener cuidado porque los árabes son insistentes bueno seguimos el dubai fren es una impresionante estructura arquitectónica de 150 metros de altura y 93 metros de ancho que se asemeja a un marco gigante está hecho de acero y vidrio y está estratégicamente ubicado en el sabel park en un lado puedes ver el moderno horizonte de la ciudad mientras que desde el otro lado obtienes una vista de la histórica dubai todo a lo mejor de mucho a a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias!